Solo hazme tuyo y deja ya la presión Que en esto vamos pa' rato, olvídate tu gato Él no te trata como yo te trato, no Si decides venir a mí, entre mis brazos Yo soy el que te espera de cualquier manera Y si deseas, cuando quieras, mami caile Y aquí te espero ansioso para hacértelo Cuando quieras, mami caile Pensando en tus labios para comértelo Cuando quieras, mami caile Oye mami, perdóname que te llame privado Pero quisiera tenerte a mi lado Cuando te he esperado, que mucho te he pensado Él contigo no es detallita y yo todo te lo he dado Es que no es fácil explicarle cuánto la amo Dicen tus amigas que tú y yo pegamos Lo noté en todas las fotos que nos tiramos Y si tú quieres y yo quiero, dime qué esperamos Te busca en el country o si no en la parche Amigos de día pero amantes de noche Nadie tiene que enterar el tema que tú me conoces Tranquila, te paso a buscar después de las doce Si decides venir a mí, entre mis brazos Yo soy el que te espera de cualquier manera Y si deseas, cuando quieras, mami caile Y aquí te espero ansioso para hacértelo Cuando quieras, mami caile Pensando en tus labios para comértelo Cuando quieras, mami caile Que lo que quiero es tenerte Hasta poder llegar a tu interior Paso a paso complacerte Mi amor, porque tú sabes que yo soy Y no me quito Y te gusta conmigo porque te lo hago rico Él nunca te ha visto en las posiciones que te he visto Y tú eres loca con que yo te quite los gistros Y si tus amigas te invitaron pa' la disco Pues mami, llégale seguro que esta noche yo le caigo hoy Tranquila, pasaré a buscarte para saciar Todo tu deseo solo es tuyo Y si decides venir a mí, entre mis brazos Yo soy el que te espera de cualquier manera Y si deseas, cuando quieras, mami caile Y aquí te espero ansioso para hacértelo Cuando quieras, mami caile Pensando en tus labios para comértelo Cuando quieras, mami caile Te busco en el country, o si no en la parque Amigos de día, pero amantes de noche Nadie tiene que enterarse Más que tú me conoces Tranquila, te paso a buscar después las doce Oh yeah Más que tú me conoces De consentido Leonel el doctor Yeah Cristian Gris De producer Oye MC Records Oye bebé Esta vez soy yo El que espera por ti Tú decides Todo está en ti Ja ja Estoso No Somos Somos Fil Gracias por ver el video.